La historia de una niña Por ella nadie aportaba Su futuro se nublaba Y no había hecho más que empezar ¿Quién no quiere dinero? Dime, ¿quién no quiere dinero? Pa' gastarlo en la ciudad Quería pan, quería joya No valora nada si no llora Lo mejor de no tener nada Es tener que trabajar y sudar Por apartar la miseria de un lado Conseguir respeto a base de coraje Y cojones, ya lo tenía Ella lo sabía Ella se lo merecía Valía pa' eso y pa' más Tenía todo lo que quería Ella vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar Muchos son los talentos que se pierden en la mano Pero cuando tú solo subes a traficar Es lo que pasa Se llama, se llama Tu teléfono no deja de sonar Se llama, se llama Tu teléfono no deja de sonar Y hasta la historia de una niña que vivía en el barrio de La Paz Ella se decía que quería vender droga como su papá Por ella nadie apostaba, su futuro se nublaba y no había hecho más que empezar ¿Quién no quiere dinero? Dime quién no quiere dinero pa' gastarlo en la ciudad A las nueve estaba allí y era respeto lo que faltaba Sin cuidado volaron las balas, tan difícil es levantarse por la mañana Por ser mujer llevaba pistola, ya sabe pa' no sentirse sola A nadie le gusta que le jodan siempre, tú tienes que pensar dos veces ¿Quién se come la mierda cuando aparece? Si sale de allí es porque tiene suerte, pa' otra vez tendré más cuidado Mamá, iré con gente Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar Esta es la historia de una niña que vivía en el barrio de La Paz Ella se decía que quería vender droga como su papá